La Biblia de San Mariano La Biblia de San Mariano Ha sido unos días muy ricos y de encuentro con una familia salesiana muy viva, con las características propias de los lugares, pero muy viva. Que más allá de las dificultades y de los problemas que todo grupo humano y grande hay, les decía, tenemos una congregación salesiana preciosa. Con la premisa que me dices de vida religiosa y sociedad secularizada, yo creo, hablo como salesiano, hablo como creyente, como religioso, creo que tenemos más actualidad que nunca, en el sentido de que podemos aportar aquello para lo que hemos nacido. Ser testimonio, ser testimonio de un Dios que socialmente, en algunos contextos, tiende a desaparecer, tiende a no ser visible, y en ese sentido, este aspecto nuestro de testimonio, coherencia en la vida, recogiendo, por ejemplo, lo esencial de mensajes de Papa Francisco, como vivir desde una capacidad de acogida para el que es diferente, para el que cree de manera diferente, testimoniar una vida de sencillez, de austeridad, es decir, todos estos elementos que no están muy en boga, no son de actualidad, pero por eso mismo nuestra vida yo creo que tiene más valor que nunca. Unido a la expresión de hombres y mujeres creyentes que cultivan y alimentan también esa propia fe, ¿no? Fiaros de Dios. Donde quiera que os lleve con vuestros gustos, circunstancias, mediaciones, lo que sea, vuestros amigos, amigas, novio, novia, pareja, carrera, voluntariado, donde quiera que te lleve con las mediaciones, fiaros de él. Cuando se hace así, está garantizada, no digo la facilidad de la vida, pero sí la felicidad profunda, la profunda, ¿eh? Pienso que la congregación salesiana y la familia salesiana somos y seguiremos siendo fieles en la medida en que no descuidemos, por ejemplo, en el caso de los salesianos, nuestra condición precisamente de consagrados, de religiosos y que hemos nacido para el cuidado de los muchachos, las muchachas y los jóvenes y entre ellos los más necesitados, los más pobres, como salesianos, como familia salesiana. Si aseguramos eso, yo creo que el futuro sigue lleno de grandes realizaciones y de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!